Carolina Católico, no basta No basta, traer luz al mundo porque es obligatorio Porque soy la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela y que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito que abajo y de tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde, estoy cansada No basta, investigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ella, tu chico es su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Las canciones de Franco De Vita